Estos personajes son la gente que ha sido servidor público en el caso de Morena y podemos ver exactamente cómo gobierna Morena. ¿Cuál es su estilo, claro? El estilo de gobernar en Morena y se ve en estos tres personajes al menos que tenemos. Ya hablaste de García Harfuch, hablaste de Clara Brugada, que finalmente creo que Clara Brugada es el personaje que más estirpe tiene en la lucha social y en Iztapalapa construyó un capital político gigante. Y tiene estructura. Y tiene estructura. Pero llama la atención un personaje como López Gatell en el sentido de, a verlo, si son este tipo de personajes los que cuando muestran sus credenciales y puedes ver exactamente, no solamente los resultados, sino la actitud y la personalidad de estos personajes de Morena, dime. Claro, aquí lo que pasa con lo que estás diciendo, que es lo que se está permeando en la parte política. Por ejemplo, es que un López Gatell vendría apadrinado, por ejemplo, por la casa presidencial. Así es. Particularmente por la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Müller. Y que, en el caso particular de Ricardo Peralta, pues viene apadrinado por, no solamente por Adán Augusto López, el tabasqueño, con quien anduvo en la pre-campaña fallida, sino por el propio presidente. Y que, en el fondo del fondo, no quieren que entren a ser los candidatos. Claro. Quieren ponerse en la fila de la repartición de las senadurías plurinominales, porque saben esos dos personajes, que por una razón u otra van a quedar solexpuestos. Y requieren de ponerse, desde ahorita, un cuero, un blindaje, un manto protector, por si acaso no vaya a ser que no gane Morena. Y entonces, ¿quién podrá cuidar?